Música A la cosa no, a la cosa organizada, ole, ya casa al mañón A la cosa organizada, que ole, ya casa al mañón Mejor sería, ole, mejor sería, ole, mejor sería Que se viniera niña, que ole, que pasara mía Con su canasta de mimbre, llena de tiras bordas Llena de tiras bordas Con su canasta de mimbre, llena de tiras bordas Con su canasta de mimbre, llena de tiras bordas Llena de tiras bordas Reguna va por la vega, la ritaña soleá. Reguna va por la vega, la ritaña soleá. Olviendo con su recuerdo, el cambio y el barrio, ¡Ay, qué chica! Están preguntando al río por la gente de la tierra. Gracias por ver el video.